¡Golore la buena moza, la que vive en Guatomal! ¡Golore la buena moza, la que vive en Guatomal! Dicen que si no te escala, amor no a tu va a quedar Dicen que si no te escala, amor no a tu va a quedar ¡Golore la buena moza, la que vive en Guatomal!